Un saludo para todos los que nos acompañan esta noche Si se ganó esa pausa, abraza Ciérrame las puertas en la cara Pásame por otro lado por enfrente Crítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribirme, necesito Ya no sé Que aunque llores de vida y te implores No vas a volver Ya no sé Ya no sé Pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya no sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame 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 Dime quien que te pida Te llore Te ruega y te implore No vas a volver Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para que me quede bien clarito No vas a volver Ya no sé Pero a mi corazón, como diablos, se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame, dime que aunque te llores de tira y te ruegue y te inflore No vas a volver